Hola, soy Sander y la verdad tenemos una noticia, una noticia muy muy especial, muy importante Les queremos decir, les queremos decir que ya está Jen Y les queremos decir que la verdad nos vamos, nos vamos de YouTube, nos vamos los días domingos Porque ya la verdad el domingo es un día muy muy cansado para nosotros y queremos descansar un poco Así que vamos a ir a hacer los videos, los videos que día tendremos Jen? Los domingos Que desagradable Ya no los domingos, los miércoles Pila, ya no los domingos, los miércoles Los videos van a ser los miércoles Así que Pila, Jen se equivocó, vamos a tener los miércoles videos Miércoles a las 8.7.5 en punto, no sé a qué hora serán Pero los miércoles hay video en este canal Y los domingos, los domingos están para que se descansen ustedes Descansamos nosotros, sacamos mejores videos y eso es todo, bye bye Los miércoles, los miércoles Miércoles, miércoles, miércoles